Compromiso Pro es la iniciativa estratégica de la Cámara Chilena de la Construcción que promueve la sostenibilidad en la industria y en las empresas del sector a través de cuatro ejes de acción. Sello Pro, iniciativa del Compromiso Pro que ayuda a las empresas, obras o centros de trabajo del sector a mejorar su gestión para ser reconocidas como líderes por sus buenas prácticas de sostenibilidad y su compromiso con los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. El sello Pro brinda un acompañamiento permanente a quienes asumen voluntariamente el desafío de alcanzar un estándar en los siete pilares definidos por la CSHC. Trabajadores, Seguridad, Comunidad, Medio Ambiente, Cadena de Valor, Gobernanza, Productividad e Innovación. Más de 219 empresas ya se han sumado a esta iniciativa, impactando a más de 155.000 trabajadores y trabajadoras de todo el país. Súmate al sello Pro de Compromiso Pro, reconociendo a los líderes de sostenibilidad en la ruta hacia una mejor industria.